qué pasa mi gente como están como hoy otro día más de trabajo vamos a ver qué es lo que nos espera hoy como les había dicho en mi último vídeo que si no lo han visto por aquí se los dejo donde les explico que todos los días son diferentes aquí en mi empresa donde yo trabajo les voy a mostrar más o menos hoy que nos toca así que vamos qué tal mi gente cómo están yo soy andrés produce y nada hoy les estaré mostrando cómo es un viernes de verdad no es igual a los demás días porque literal aquí se trabajan el día viernes hasta mediodía o antes del mediodía si termina rápido a les haremos tanto así que pendientes como echarle un refuerzo a las paredes el cual consiste en echarle una capa de cemento y nosotros vamos ahí pintando pintando con una especie de brochas o menos o escobas larguitas con las cuales por medio de agua las mojamos y empezamos a pintar rápidamente la pared entonces estén pendientes les estaré mostrando más o menos día de hoy días nos vemos bueno hoy nos encontramos aquí en jerusalén y por acá se ha alcanzado a ver la cúpula de oro vamos a ver qué nos espera el día de hoy es el compresor de nosotros estas estas son las brochas con las que o las escobas con las que nosotros pintamos la pared con agua y así va quedando la pared el trabajito de hoy pintar aquí estaba quedando así como está arriba a la manguera de nosotros y 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 ¡Júo, peón! ¡Júo! ¡Júo! ¡Ale! ¡Júasele! ¡Soye pierde! Teniendo en cuenta que esto se hace es para uno darle un refuerzo a la pared. Entonces después de esto Es que le echan el impermeabilizante Para que la pared selle Y luego volverla a cerrar Con semente derecha Ya terminamos, ahorita ya no están Subiendo las mangueras Porque Hay que hacer Otra parte más por el lado de allá Entonces Ya si quedó la pared Ahí llevan El compresor Este es un trabajo rápido No da tiempo, no da mucho tiempo De nada, la verdad que sí Así queda la pared Pintada Así lo vamos haciendo Vamos terminando Es rapidito Ya si queda Seguiremos estando Ahora después de eso Como no se acabó el camión Toca que terminar por acá Solo en la parte de arriba 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 Acá Y acá Después de haber trabajado Por allá Tener muy en cuenta Que en este trabajo Es muy peligroso Hay muchas varillas Muchas puntillas Tablas Todo Pero hay que estar muy pendiente Alc esto Es muy peligroso Todo Me En Perú An Alcet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!